Me gustaría que nos presentemos todos y básicamente, cortito, que diga más o menos qué sienten que pueden aportar a la marca país, porque después vamos a hacer dinámicas grupales y está bueno que sepamos de dónde vienen, o sea que, nombre y colegio. Mi nombre es Jorge Mesa, trabajo en la UTU Punta del Este, que es la escuela pedistral de congresos, eventos y gastronomía. ¿Qué puedo aportar? Creo que lo voy viendo en el tránsito. El desarrollo de esta actividad que estamos haciendo. Silvia Fuentes, alfabetizadora laboral de la Escuela de Punta del Este. Creo que en el tema de sensibilizar e informar a los alumnos en qué consiste la marca Uruguay Natural. Adriana Expósito, soy periodista, me he enseñado a publicar y también edito una revista que es Destino Punta del Este, no pilla el buco. Bueno, no sé si podría aportar algo, pero de pronto, tanto desde mi programa de televisión como de los medios en donde estoy trabajando, creo que se puede colaborar tanto hacia el exterior como también hacia nosotros mismos, tratar de internalizar la marca. Gustavo Barceló, responsable de comunicaciones de la Dirección del Turismo a la Intendencia. Bueno, trabajamos cotidianamente con elaborar los materiales de institución del destino, como es el destino a nivel internacional, y por supuesto que considero que tenemos mucho para profundizar en ese sentido. Yo soy Lorena Ángelo, yo soy docente de la UBELA y trabajo en el área de estudios jurídicos, en el CURES.